Oh, no he recordado que esta parte tenía vídeo. Y se acabó. Bien. No me acuerdo... ¡Mitsuru! No recuerdo como se llamaba la persona de esta, pero me parece que tiene un nombre súper raro. Estoy bien. Ten cuidado, los ataques normales no funcionan con estas sombras. Y todos nuestros instrumentos han sido destruidos. Y todos nuestros instrumentos han sido destruidos, están jodidos a la moto, vengate. Pero ya. Solamente aguanta. Además... Oye Yukari, ¿te vas a unir a la pelea? Espero que sí. Puedo ver. ¿Es esa la voz? Puedo sentir la debilidad de los monstruos de alguna forma. Pues no lo habéis adivinado todavía. Esta no se va a unir como combatiente, sino como Mitsuru. Hasta ahora. Se va a unir... Va a sustituir a Mitsuru en el papel de motocicleta. Entonces... Fuka... Va a ser nuestra motocicleta a partir de ahora. ¿En serio? Justo como pensaba. Mitsuru, déjale tomar tu... Tu posición. Ahora lo entiendo. Yamagishi, ¿puedes asistir a los otros? Hago lo mejor que pueda. Quédate atrás, Mitsuru. Nos encargaremos de esto. ¿Eso incluye a Yukari? Yukari no incluye a Yukari. Ups. ¿Yukari? No me vendría mal... Viento. Porque no tengo viento, creo. Intentaré... Encontrar... La debilidad del enemigo. Solamente hazme saber cuándo. Mierda, somos tres. ¿Emperador o Emperatriz? ¿A por quién me meto primero? Lo mismo da que da lo mismo, os voy a decir ya. Me vendría bien las curas de Yukari. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Con qué meto primero? ¿El rey o la reina? ¿Emperador o Emperatriz? ¡Ay dios! ¿Tiene más vida Junpei que yo, pese a todo? Emperatriz. Emperador. Lo mismo da. Lo mismo da. Ok, dame un poco de tiempo. Ya veremos la mecánica de este combate. Yo por ahora no me voy a molestar y voy a hacer Jack Brothers. Que esto es poder de todo. Y lo tenía que hacer. Fantástico, ha fallado. Hombre, es débil contra físico. No te aproveches. Es débil contra corte. Este es débil contra todos los elementos. E imagino que la Emperatriz será débil contra todos los ataques físicos. O sea, que esto es paliza. No se ve que tiene este tipo de poder. No se ve que tiene este tipo de poder. Abusa, tío. Mientras voy a ver... Colleja. Eso duele. Mientras voy a ver también a la Emperatriz. Como siempre hay que dejarle tiempo. Tengo puesto al otro. O sea, que bien. Ah, vale. Jack Brothers lo que hace es que derriba a todos los enemigos con una posibilidad media. No quita vida. Pero bueno, ha fallado antes. Da igual. Agi, a este lo va a derribar. Eso es una buena hostia de 81. Y voy a intentar hacerle... Gale Slash. Antes ha sido... Es de corte. Y hasta le afecta al corte. Ah, le da a todos. Ah, pues por qué no. Mierda. Lo ha bloqueado y se ha puesto de pie. No le afecta... Ah, mierda. Le he cagado ahí. Ahora están los dos en el suelo. Bien. Eso es una buena hostia. Si los NPCs hacen lo que tienen que hacer, Hilder y... Como suponía, le afectan los ataques físicos a la Emperatriz. Y están haciendo lo que tienen que hacer. No me lo puedo creer. ¿Los vamos a matar ya? Como suponía que es tan fácil. Yo no he sido. Así sin querer. Trasio paliza. Esto es. El enemigo ha cambiado. Cambio de paradigma. Ha conseguido sobrevivir con un poco de vida para demostrar la mecánica de este jefe. Que es que de vez en cuando cambian sus debilidades. Entonces no se sabe cuál va a ser su debilidad hasta que no lo vuelves a analizar. Y normalmente dura más el combate, pero he tenido suerte. Y los NPCs han hecho lo que tenían que hacer. No son ataques físicos. No son ataques físicos. Solamente funcionan ataques de penetración. Aunque suene mal, son de arco. Y no tengo arco. Con ninguno. Y está esperando. Dice. ¿Para qué gastar? Ouch. Yo debería curarme o algo. Porque no tengo ninguna persona con habilidad de... De penetración. Puedo intentar derribarle con los Jobbrothers. Un dúo cómico ha fallado. Están esperando porque no pueden hacer nada. Los NPCs no son tonticos. Sus propiedades han cambiado. Una vez que analizas a la gente hacen lo que tienen que hacer. Pues ataque normalito A ver si cuela Esta vez sí No me da tiempo a analizarlo Pero da igual Chorro cientos mil de experiencia Esto va a servir Para que Junpei suba de nivel Y pilla Yukari por lo menos Tío, ¿cómo podemos tener? ¿Cómo podemos ser tan tonticos? Académicamente hablando Oeces anime Sintió energía Ha subido de nivel Y más vida y más de todo Pero son hasta nivel 16 Incluso, no, solo nivel 16 Y algo más dentro de ti ha cambiado Pero ya que ha subido de nivel Su imagen se ha incrementado en dos Lo cual es bueno y su suerte en uno Y no me han dado Ragebus todavía Pero pronto Solo yo he subido de nivel Ah, no me muestran aquí los otros cuando suben, creo ¿Hay más de ellos? No te preocupes Ha terminado Fuca, ¿tú? ¿Estás bien? Sí Gracias a Dios Está bien, solamente está cansada Y vosotros ya estáis bien, ¿eh? Podéis haber ayudado Fuca, fuca, yo ¿Dónde salieron estas dos sombras? De algún sitio fuera de Tartarus Justo como antes De algún sitio fuera de Tartarus Justo como antes Ya veo ¿Qué vamos a hacer con Natsuki? ¿Qué vamos a hacer con Natsuki? ¿Ha visto la hora oscura y las sombras? Pues evidentemente matarla La única opción razonable Dios, qué excusa más saca de la manga No te preocupes Ella no es como nosotros Así que no recordará nada de esto Las buenas noticias Es que no cayó víctima de las sombras Aunque evidentemente oyó su llamada O solamente se sentía culpable por Fuca Debería estar a salvo a partir de ahora También, cosa que nos acabamos de inventar ¿Hemos descubierto ya alguna vez Que a alguien le vayan a comer las sombras Y si no lo comen a la primera No lo vuelven a intentar? Porque creo que no Pero bueno Pero eso significa que olvidará que Fuca salvó su vida, ¿verdad? No parece justo La vida no es justa Actualmente no creo que importe Yo tampoco, pero es otro Lo siento, Fuca Lo siento tanto Creo que ha aprendido su lección Salvo que se olvida todo lo que ha ocurrido hoy No la ha aprendido No es una cosa que se te quede No es una cosa que se te quede en el subconsciente A lo mejor almacenada Aunque Por el lado bueno Las otras amigas que tenían Que se metían con Fuca Están muertas O sea que no tiene más remedio Que a lo mejor O irse con Fuca O con nadie más Porque su clase debe tener Ahora mismo la mitad de gente El resto están todos muertos O sea que eso es bueno Con un poco de suerte Con un poco de suerte con que aprendes la lección Y se quita el maquillaje de la cara Me vale No fue fácil pero conseguiste rescatar a Fuca Honestamente fue bastante fácil Tu equipo ha sobrevivido otra lucha peligrosa No pensaba que los NPC fueran tan competentes Pero no hacen muchas tonterías Si analizas a la gente Claro Tu equipo Se acuerdan de las habilidades del personal Tu equipo ha sobrevivido otra lucha peligrosa O sea Si lo llego a saberlo Podría haber puesto normal el juego Y podría haberlo superado bastante Más o menos A lo mejor hubiera tardado más en las peleas Pero bueno Parece que la confianza entre vosotros ha crecido Ah si Has aprendido una nueva táctica Ahora puedes utilizar derribar Bien Ya digo Todo esto no lo utilizaba en el portable Porque podía manejar a la gente Te preguntas sobre el chico misterioso ¿Por qué? Te preguntas Sobre el chico misterioso que apareció otra vez Que es evidentemente tu subconsciente o algo así Sus advertencias parecen ser más que solo sueños Estás demasiado cansado para Para sacar nada Para entenderlo ahora mismo Pero decide descansar tan pronto como vuelves al dormitorio Me parece bien Y aún así estaré cansado mañana o no No, creo que no Creo que con luchas importantes no estoy cansado Nueve Ya queda otro puñetero mes entero Sí que estoy cansado Mierda Oye Oye estaba pensando ¿Crees que Mitsuo Senpai Salvó a Fuka porque Era lo correcto? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿O solamente porque una usuaria de personas Era poder usar personas y las necesitamos? ¿Por los motivos correctos o puntos suspensivos? No voy a opinar Pero siempre mirando el lado positivo de la vida Madita sea Yukari Opinar Debate nacional Por los motivos correctos Solamente para aprovecharse del personal Muchísimo No digo nada Así que lo crees también ¡Guau! No es para darte las espaldas Aquí nunca Bueno Lo sea o no Unirse depende de ella Unirse a nosotros depende de ella Lo siento por sacar este tema así de la nada Y totalmente de la nada Rescatamos a una Y Yukari ¡Qué cabrón a Missouri! ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Estoy cansado No tengo... Madre mía Cocinillas Llega justo a tiempo Estaba preguntándome si estabas libre hoy No lo sé todavía Ya veo Quería Presentarte Quería introducirte A un increíble menú Pero sí, bueno Si cambias de opinión Nos encontramos en el sitio normal de siempre Que es fuera en el... En... En el... ¿Dónde estaba este? Al lado de la cafetería y todo esto Vamos Al lado de Chagal No me acuerdo el nombre del sitio Pero vamos, sí En el comercio En el centro comercial Tengo que irme ahora La comida espera Nozomi No me acuerdo que se llamaba Nozomi Quiero introducirte a una comida de grumet Tal vez después del colegio Deberías mirarlo en Paulonia En Paul... Paulonia Eso es El centro comercial de Paulonia Hoy Gabacho No va a estar... No va a estar disponible seguro La casa ha terminado Podemos robar bicicletas Irnos con el Chandalman Perdona bicis Déjame pasar ¿Qué más opciones tenemos? Ir al váter Lo primero Cuatro ojos Gabacho Servicio Y creo que voy a hablar con los NPCs por aquí Porque ahora que ha vuelto Fuka A lo mejor dicen algo Cocinillas también evidentemente No te encuentras muy bien No me ha relajado esto Recuerdo que te dije Que se desmayaron porque Estaban fuera toda la noche No es exactamente síndrome de apatía He oído que esa gente Que se desmayó se despertó Mierda Pensaba que estaban muertas Cuatro ojos Drogata El drogata hoy no está La chiquilla Y los abuelos Que se despertó Así que supongo que no tenían síndrome de apatía Vaya por Dios Cocinillas Viejos Decir, decir Mientras voy a porculizar la misura un poco más Porque no me da los regalos Necesito dinero Lo sabes, ¿no? Ni siquiera está Con el engominado no puedo quedar Los viejos no crees que tienen esto aún Probablemente Porque tuvieron mucho y ya no tienen nada Tendré que esperar más adelante en el juego Y... Ah, y voy a mirar si... No, no Hoy no va a poder tener la... La mulata La otra mulata Hoy no va a poder tener Conversación Porque no es... Porque hay... Hoy hay deporte Club deportivo Cuatro ojos Cocinillas Venga, decir Kanji Para mejorar los jacks Tal vez De su vida amorosa con la profesora Bueno Podemos ver cómo se estrella Y sale todo mal La chiquilla A lo mejor tengo que esperar a que se muera otro hijo tal vez Aunque viendo cómo están ahí más solos que la una Yo voy a suponer que era su único hijo Lo cual lo hace más deprimente Lo cual es bueno Kabacho No podéis cambiar de opinión así Kenji Venga, decir Hay que comprometerse Si decís una cosa os tenéis que quedar Comprometidos a quedar con quien sea Kenji Dejar de cambiar de opinión Si decís todos no vale para nada Ahí cómo está el chandalman Chandalman no sé si me va a decir ninguna conversación más de que se rato la pierna Quedamos con Kenji Que debe tener conversación porque el tema es muy bajo nivel Voy ahora con Kenji Kenji Pero que sea la última vez ¿Eh? Que quedo contigo Gafopasta Próximo día si está la gafopasta a lo mejor Kenji Tío Déjame darte consejos sobre tías Caguen A robar bicis A Chihiro Cuatro ojos Venga, cuatro ojos Mira, ¿sabes lo que te digo? No, no No sé qué me has dicho Pero su boca es súper interesante Voy a quedar con la cuatro ojos En lugar de hacerte caso a ti Sobre cómo quedar con tías Así a lo mejor Si tomamos la delantera No hace falta que me digas en las fronterías Oh, pues es San Vas a casa ¿Quieres algo de compañía? Parece que cuatro ojos quiere andar a casa contigo Ya que tienes a Ángel Que no lo usas nunca Tal vez deberías quedar con Chihiro ¿Quieres pasar tiempo? ¿Por qué no? Y tengo que ir a entregar una misión que no se me olvide Y debería haber comprado barra vendido Ah, da igual Oh, sí Vamos a algún sitio por un rato ¿Quieres liar la parda en algún otro lado? A ver si no se echan de la biblioteca como la otra vez O a otro sitio distinto Vaya por Dios Esto no es conversación Nos van a volver a echar La librería otra vez, la biblioteca Parece que tu relación se está creciendo con Chihiro Fantástico Se está oscureciendo Están la misma gente de la otra vez Esto no abrió para nada Cuatro ojos No tenía conversación Oh, hey Yo creo que Kenji hubiera tenido Mishuho Senpai y Akijiko Senpai han ido al hospital a ver a Fuka hoy Me pregunto cómo estará Podríamos ir a verla también Oh, por cierto Ikitsuki-san El... Sí, el tío este De las gafas Me dijo que la tienda de antigüedades de Paulonia ha abierto Tal vez deberíamos ir a verla alguna vez Eso es bueno Madre mía, está ahí con todas las ganas, ¿eh? ¿Cómo te va? Mishuho Senpai está en el hospital Y Akijiko está en el hospital viendo a Fuka Así que no iremos a tardaros esta noche Me parece correcto Estoy cansado de todas formas He oído que la tienda de antigüedades en Paulonia Ha vuelto a reabrir Ikitsuki-san dice que el dueño nos podría ayudar ¿Cómo puede ayudarnos el dueño de la tienda de antigüedades? Vamos a que tenga algún objeto increíble creado hace un millón de años Que pueda aniquilar a las sombras Sí, seguro que es eso Ignorable Pero bueno, tal vez deberíamos ir de todas formas a verlo No te preocupes O sea, no te olvides Está lo que está dentro de Paulonia mal ¿Cuánto dinero tengo? 1569 tristes yenes Me voy a cagar Enfadado por ello Aquí no Tengo que cumplir misiones en la tienda de... Sí, creo que puede ser Crear un arma hecha con alguna persona Pero bueno Tengo muchas misiones pendientes 3 o 4 No son muchas Pero ya son Voy a ir a Paulonia Voy a pensar en la tienda de antigüedades Abre por la noche Lo cual dudo Y a ver Y ya que estoy Pues me voy al karaoke O al café Tienda de antigüedades Oh, abre por la noche Buenos días Hola Oh, mola ¿Por qué tienes una cama Con un oso inquietante ahí? Bienvenido El oficial Kurosawa me dice que tú estás luchando contra las sombras No sabía que le dijimos específicamente sombras Para el público esta es solamente una tienda de antigüedades Pero De forma privada Creamos armas O creo armas Pero no es un No es equipamiento ordinario Sin embargo Mis métodos incluyen O Sí Incluyen funcionar armas con personas Pero necesitas materiales para Que te existan en el proceso Como una espada de Nihil O Guantes de Nihil Te daré uno gratis Para empezar Aquí está Obtienes espada de Nihil Fantástico A partir de ahora Necesitas Encontrar Las tuyas propias Las sombras doradas Portan estos materiales Las sombras doradas Con las que no he conseguido matar a ninguna nunca Porque son demasiado rápidas Hay otra cosa que deberías saber Aunque estoy Todavía buscando información sobre ello No estoy segura Depende de la persona que utilices En la fusión puedes crear armas especiales El oso acaba de moverse Tendré que estar atento Todo lo que te puedo decir es que experimentes por ti mismo Ah Que ahí se me olvida Si me traes aquí joyas Te las cambiaré por los objetos que tengo aquí Sí se mueve el puto oso Afortunadamente El menú lo tapa Hablar Fusionar armas con personas es un proceso muy simple en realidad Solo necesitas dos objetos para una fusión exitosa Primero Un material metálico Y segundo una persona Puedes intensificar la fusión Si... La fuerza de la fusión Si fusionas otra persona con ella El arma fusionada Las habilidades de las armas fusionadas serán determinadas por la persona Interesante No es cierto Eso es Armas Tengo una nígil Es una espada de nígil Y depende de la persona con la que Lo fusione Me sale una cosa u otra Podría sacrificar a una persona para hacer un arma Si... ¿Cuál arma será mejor? Estadísticas No, estas son las físicas de la persona Sable madre Ataque 64 89 de daño De posibilidad de atacar Rapier 58 de ataque O sea que la Mother Saber es mejor Y ya está Solo tengo Mother Saber y Mother Rapier Las personas que tengo al principio Pues son Ah Espérate un momento Esta es mejor 68 y 92 De posibilidad de ataque Ah Y Pyro Jack Son 78 De ataque Pyro Jack sería lo mejor que tendría ahora mismo Pero pegada de uvas a peras Cada uno tiene unas estadísticas distintas Aunque se llamen de forma igual Como las personas son mejores ligeramente unas que otras Me podría quedar una espada de hasta 78 de ataque Si sacrifico a Pyro Jack Pero no merece la pena hacer esto Por ahora Las armas que venden en la tienda van a ser más o menos similares Y las que encuentro por el suelo también Esto como puede hacer personas de alto nivel Pues tendría más sentido Además volver a comprar un Pyro Jack Me cuesta dinero O sea que Ah Cambiar por cartas Estos son Las Las monedas de rey De reina Y de todo esto De lo de la baraja Que he ido encontrando por ahí O me han ido dando por misiones Con los Onis y Amatistas Puedo comprarlos aquí Lo cual es bueno Ah y me ponen lo que aumentan Por cierto Uno de suerte y uno de fuerza a la persona Uno de suerte y dos de fuerza a la persona Uno de suerte y dos de fuerza Y así Lo ponen a la derecha Suele ser suerte y magia, agilidad o fuerza O resistencia Pero esto Es que no lo voy a hacer aún ¿Por qué no lo voy a hacer aún? Porque hacer esto con las personas Del principio del juego Es una tontería muy grande Esto es bueno para hacerlo con las personas De nivel alto Cuando ya no vas a fusionar más Y vas a ser una persona que vas a utilizar ya Durante bastante tiempo Le metes todas las Páginas de rey Y de reina Y de pagi Y de lo que te apetezca Para chetar a la persona Y ya está ¿Se ha caído en live stream? ¿No? ¿Sí? ¿Hola? Ya está Ha sido un lagazo a lo mejor Lo que sea Pero eso Que todavía no voy a utilizar estas cosas Y ni siquiera las voy a comprar Ya luego tal vez ¿Y cambiar por objetos? Nah Son objetos un poco Que no me hacen falta todavía Uuuh El caleidoscopio lo necesitaba para algo Hay algunos objetos Oso de peluche Espero que no sea ese de ahí Que podemos ver al fondo Muñeca japonesa O muñeco japonés Caleidoscopio Y mierdas similares Son para cambiar con Con tías Para aumentar la relación Y a cada tía le gusta un objeto U otro distinto Tengo que tener en cuenta Que esto lo venden aquí Dejarme ir un momento A ver la de las misiones Porque tengo una que entregarle Los Jack Brothers Aunque no sé si el impacto Tiene que acertar Bienvenida a la sala Terciopero ¿Cómo puedo ayudarte? Personas y compendio Por cierto El compendio primero Registrar persona Pero ya que subió de nivel Vamos a suponer Que quisiera un Piro Jack ¿Cuánto me costaría? 11.000 yenes Ni de coña Por ahora es mi persona Con más nivel Evidentemente Y la espada que haría Sería relativamente buena Pero bueno Aceptar Petición Jack Brothers Esta ya está hecha Supone Uy me van a dar Gemas de bufula Esto va a ser bueno Para algunos combates Lo de conseguir La medalla Esta O sea el Eh Lo de hacer La valquiria No puedo Y esto tampoco Porque necesito matar A una persona dorada Cuando alguna vez lo haga Quien sabe No tengo ningún Lead medal ¿Verdad? No ¿Verdad? No voy a cogerla Por si acaso Ahora lo comprobaré Parece que he completado Una petición Espera un momento Mientras la marco He confirmado Que has Hecho la Habilidad de fusión Jack Brothers Que Encantadora Operetta De los dos hermanos Operetta Hmm Y cual es el caso Me gustaría Invocarle Solamente para verlo Otra vez Por favor Acepta tu Premio 5 Gemas de bufula Que es la técnica De hielo Múltiple Me parece O Una de las buenas ¿Algo más? Nada más ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo nivel 17 Creo ¿Qué fusiones Podría hacer? Supongamos que fusiono Pyrojack y Jaffro ¿Qué pasaría? Nekomata Puedo hacer Ah, no Tengo nivel 16 Vamos a ver Qué puedo hacer Narciso De nivel 20 Nada Berith De nivel 13 Tal vez merecería la pena Que lo hiciera Berith no lo tengo Espera, espera No es con Pyrojack Ni de coña Tengo a petal La del 24 Eventualmente No quiero sacrificar A Pyrojack Ni de Jaffro Sin ninguna fusión Por ahora No puedo de todas formas Hacer ninguna aún Pero bueno Triángulo Puedo hacer otro Pyrojack De 14 Por aquí Valkiria Pero no va a tener Lo que quiero Aunque Valkiria Sería una persona Que no estaría Mal tener Más Valkirias Sukukaha No era lo que tenía Que tener No era Tarukaha ¿Verdad? Creo que era Tarukaha Lo que tenía que hacer Bufu La es el buffo De nivel 2 La buffu Vale Es solo para un ataque Para un enemigo Sería Má Bufula ¿No? Sí Má Es para múltiples enemigos Me parece No me acuerdo Eh Puedo hacer Gur ¿Por qué no? Este Autotarukaha Este creo que es de ataque físico Es fuerte contra viento Débil contra luz Que no me afecta Prácticamente Nunca lo hacen Esta no salía mala Voy a hacer a Gur Solamente porque sí Y No es Sukukaha la que necesito ¿Verdad? Pero bueno Gur Ven conmigo El social link Es de nivel 1 Así que subir algo de poder ¿Por qué no? Tener más personas De nivel un poco más alto Va a ser mejor Que no tener lleno Eso de mierda De nivel bajo Fantástico No te pareces a la foto Pero para nada Soy Gur Preparado para la acción Ah Es del Grumet Ojalá hubiera quedado hoy con él Hubiera sido de nivel 2 El enlace ya Gur está a punto De subir de nivel Míralo En la imagen No se parece en nada Parece más esquelético Y es un pajarico La fuerza Incrementada en 1 Y la resistencia en 2 Fabuloso Y ahora a ver Si lo puedo fusionar Con más gente Gur ¿Quieres ser fusionado Con alguien? Puedo hacer un unicornio Unicornio Con Curar Hama Quitar veneno Fuego Y no se que más Mierdas O Hypixi Hypixi era buena Cuando la puedo hacer No estaba mal Pero bueno Por ahora Y no puedo fusionar con Ángel Me pregunto si puedo hacer un triángulo Amoroso Mithra De nivel 22 Eventualmente Que no estaba mal O Naga De 17 Dentro de poco Pero que ni de coña ¿Cómo puedo ayudarte? Me voy Tenía que haber mirado A lo mejor la petición Para saber que era lo que necesitaba Pero déjenme ver Si tengo un lead medal Objetos Que no voy a tenerlo Pero bueno Necesito encontrarme con Alguna sombra dorada De estas Eventualmente Que no te voy a tenerlo No te voy a tenerlo